Bueno, actualmente soy modelo y actriz de Dacto Pro Internacional y apenas tengo 14 años y en mi corta edad he logrado mucho. He logrado tener dos coronas, dos bandas y ahorita estoy en camino a otro reinado, Miss Glamorous Universe Teen. Es en diciembre, el 12 de diciembre en Danbury, Connecticut. Y actualmente estoy en el noveno grado, estoy estudiando en la Danbury High School, pero apliqué para estar en Abatec para el próximo semestre de este año. Entonces, no sé si va a ser eso o no, pero sí. Sí, eso es nuestra gira en Ecuador, en diciembre también va a ser. Ahí es donde cuando yo voy a ir, estoy como jurado calificador en tres diferentes artículos de belleza. Y también estoy, después de eso voy a estar ayudando a los ancianitos, a las personas más vulnerables, dándoles cosas que ellos quieren, dándoles cosas que ellos realmente necesitan. También para Navidad, porque voy a estar pasando Navidad allá también. Voy a estar regalando regalos a los niñitos que realmente no tienen para tener regalos.